¡No tire bate! ¡No tire gorra! ¡No pate la tierra! ¡Y no tire casco, por favor! ¿Qué causó el asesino de Chávez? Miren, hoy había audiencia, hoy. Aquí no había ni un educador. Lo que significa entonces que pareciera que ya se olvidaron de la sangre derramada. Nosotros queremos combinar a los educadores que estamos en vacaciones, no están dando clases, no entiendo por qué no están apoyando de que se haga justicia. Esperemos que en la próxima audiencia, tenemos educadores, trabajadores, la gente de Torilio, todo va aquí. ¡Bam! ¡Esto sí es pegar duro! ¡Ay, coño!